En este vídeo voy a recrear las texturas de Minecraft con fotos hechas por mí. Primero, veamos cómo funciona. Para empezar, yo tendré que girar esta ruleta de aquí. Luego, dependiendo del bloque que me salga, tendré que salir de casa, de mi casa de verdad, no la de Minecraft. Buscar un objeto que se parezca, hacerle una foto con mi cámara y ponerla en Minecraft. Así, conseguiré hacer un pub de textura realista. ¿Saldrá bien? Quédate para descubrirlo. Algunos resultados van a quedar mejor de lo que piensas. Ha salido arena, así que, vamos a buscar arena. Ahora que ya tenemos la imagen de la arena, vamos a colocarla para que quede bien. Ahora abrimos Minecraft y... Así ha quedado. La verdad es que ha quedado mejor de lo que me esperaba. No os perdáis los siguientes, que van a quedar todavía mejor. Le damos otra vez a la ruleta. Y ha salido piedra, pues vayamos a por piedra. Colocamos la foto. La ponemos en Minecraft, y ahora veamos cómo ha quedado. Vamos con la siguiente. Ha salido césped. Vamos a buscar césped. Pero antes, suscríbete. Ahora ponemos la imagen en Photoshop. La ajustamos. Y le bajamos la saturación. Ahora veréis por qué. Ahora la ponemos en Minecraft. Y este es el resultado. Música épica, por favor. Música épica, por favor. Gracias.